Con gran éxito se realizó el curso de maquillaje profesional que impartió el máster en maquillaje Javier de la Rosa, en el que participantes aprendieron técnicas de rejuvenecimiento facial temporal. De igual forma, se capacitó a los asistentes en técnicas en maquillaje de novias para la tendencia 2017. Javier de la Rosa es considerado uno de los mejores maquillistas mexicanos. Sus principales trabajos de caracterización se iniciaron con las producciones teatrales, El Mago de Oz en 1989, Todos a la Piscina en 1992, La Bella y la Bestia en 1995, así como sus destacadas participaciones en programas televisivos. Este curso fue organizado por Robin Corona, maquillista técnico profesional de la marca Meron. Robin Corona anunció que habrá más eventos como este en el que participarán los maquillistas con reconocimiento. Trajimos a Oaxaca al maestro de maestros Javier de la Rosa, que es el mejor maquillista de todo México, vino a impartir un curso de maquillaje profesional a algunos maquillistas de Oaxaca. Vamos a ver lo que es maquillaje social, rejuvenecimiento facial, donde es que le quita a una persona como 15 o 20 años. Y el tema de novias 2017. Pues este es el primer evento que vamos a realizar con la línea Meron aquí en Oaxaca. Estamos pensando en traer a Rafael Beltrán, de hecho, viene el 5 de septiembre con su taller de Catrinas. Él es especialista en caracterización y él viene a hacer un taller de Catrinas el 5 de septiembre. Más adelante queremos traer a Fran Tirado, Benítez de la Rosa, Fabiola Ruiz y los maquillistas del staff de la línea Meron. Robin Corona anunció que habrá más eventos como este en el que participarán los maquillistas con reconocimiento internacional. Exhortó a las interesadas a visitar la página de Facebook Robin Corona Makeup o acudir a su estudio de belleza ubicado en Avenida de las Etnias número 118, Colonia Olímpica. De igual forma, comunicarse a los teléfonos 351-4336 y 044-951-365-4467. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.